Un sueño hubiera sido haberte conocido en otras circunstancias pero no lo ha querido la mano del destino que manda en la distancia Cuando me conociste mi vida estaba hecha, la tuya me ha servido pero a pesar de eso mi corazón quedó preso Aún me sangra la herida, aún me sangra la herida La suerte que tú tienes es que a ti no te afecta que olvidaste muy pronto y yo que lo procuro veo todo tan oscuro, aún estás en mi vida Aún me sangra la herida, aún me sangra la herida La suerte que tú tienes es que a ti no te afecta que olvidaste muy pronto y yo que lo procuro veo todo tan oscuro, aún estás en mi vida Están c Cristo, aún estás en mi vida Astán c Cristo, aún está en mi vida No taughto la herida, aún me sigo No te afecto muy pronto y yo sea tener unębido respecto muy pronto y yo que lo 하지 Yo ya no sé La suerte Cal często Y yo C sister